Tatatata desde una galaxia mogollón De lejana la nave Enterprise se dirige hacia la tierra Con el objeto de aterrizar en SHYROP traολa vien pa aqui muñeco he comentado, que he cogido entradas gua el 30 de abril a SHYROP Toca a Luke y su padre Un grupazo en todas reglas, sí, señor Y... Si te digo que también Mamble Bulban de Electronics Kruner ¿Cómo? Si, son los jefes Algo he oído de ellos Algo me parece poca cosa para la calidad, chavalote ¿Comor? Ya desde la tica lo veía venir La fiesta antigua es lo que más me gusta a mí Soy un bacala Tienes una pelusa Sabes lo que significa latigazo, azote y bofetón? Lap Lap Son unos guitarreros que se han traído para cambiar un poco el rollo Tienes una peluga Eeeeh... Y si te digo que vienen unos colegas de Barcelona. Zortron, 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 Zortron. Zortron, Grudotonson, se sale. Ni más ni menos. ¡Uh, qué fiestorro más guapo! ¡No te metes la mierda!